... Saludos, jueves 10 de marzo, la información en 4 minutos en digital 28 Almería. Esta es la imagen del día, la Diputación vuelve a mostrar su apoyo al programa Vacaciones en Paz... ...con el que familias de toda la provincia acogen a niños a Jarawís en los meses de verano. También es noticia hoy el Parque de las Familias de la Ciudad... ...que ha sido distinguido como Mejor Parque Infantil de España... ...y la Carrera RON 04, que tendrá lugar en la capital el próximo domingo. Se lo avanzamos al inicio un año más, la Diputación de Almería colabora con la iniciativa denominada Vacaciones en Paz... ...en la que se apela a la solidaridad de las familias almerienses para que acojan durante los meses de verano a niños a Jarawís. Gracias a este proyecto, cada año 80 niños a Jarawís vuelven a nuestra provincia... ...para poder disfrutar de unas vacaciones en paz. ...lejos del drama que viven día a día en los campamentos en los que viven con sus familias... ...y donde la pobreza es la triste protagonista. Vacaciones en Paz posibilita que familias almerienses acojan durante los dos meses más fuertes del calor a estos pequeños... ...dándoles la oportunidad, como ha explicado la diputada Carmen López, de conocer otra cultura... ...y sobre todo, y lo más importante, pasar revisiones médicas para detectar posibles enfermedades y tratarlas. ...pues no solamente el evitar que en ese tiempo tan duro, como venimos diciendo, ellos puedan estar aquí... ...sino que además los niños puedan conocer otra cultura, se les puede hacer unas revisiones... ...tanto médicas de su estado físico, también psicológico, puedan interactuar con los niños de Almería... ...y que por lo tanto, pues sea como un espacio en los que vengan, no solamente desde su lado, es decir, que aporten ellos... ...sino además que con cualquiera de las familias que se habla, desde luego, la aportación que todos esos niños... ...hacen a cada una de las familias de acogida es muy grande. Dos meses en los que estos pequeños disfrutan de las que consideran su propia familia... ...que no solo les acogen en estas fechas, sino que además están pendientes de ellos durante todo el año... ...llegando incluso a realizar viajes a los campamentos en los que viven, para llevarles ropa y ayuda... ...ya que para estos almerienses, ellos también son sus hijos. Y ahora una buena noticia para todos, porque nuestra ciudad cuenta con el mejor parque infantil de España... ...una distinción que Almería ha recogido en la Feria Expo Alcaldía, en la que se ha calificado al Parque de las Familias... ...como el mejor de su clase. Unos premios que tienen carácter bianual y en el que participan la práctica totalidad de los municipios españoles... ...auspiciados por la Federación Española de Municipios y Provincias, y al que el Ayuntamiento de Almería presentó su candidatura. A apuntar que los encargados de recoger esta distinción han sido los concejales del Consistorio de la Capital... ...Manuel Guzmán y Carlos Sánchez, en un acto que se ha celebrado en Zaragoza. Así, el gran pulmón que para la ciudad es el Parque de las Familias, lucirá en breve una placa... ...en la que quedará reflejado este merecido reconocimiento. Cambiamos de asunto y les contamos que las calles de Almería volverán a ser protagonistas de la fiesta del deporte. El motivo, la carrera popular RAN 04 que se estrena en la capital, con la participación de grandes figuras del atletismo. Una carrera donde vuelven a darse la mano, la solidaridad y el deporte. Así, el próximo domingo 13 de marzo se dará el pistoletazo de salida a 10 intensos kilómetros con una novedad... ...la modalidad de 5 kilómetros, a lo que hay que sumarle la competición de menores y una charla previa el sábado en el Museo de la Guitarra... ...y el homenaje que se le va a rendir al atleta Julio Rey, que también va a participar en la prueba... ...en la que en la actualidad se han inscrito más de 500 corredores, de los que 100 pertenecen a las categorías infantiles. Carrera que ha presentado el concejal de deportes Juanjo Segura y el responsable de su organización y subcampeón olímpico Paquillo Fernández... ...y en la que Segura ha animado a todos los aficionados al running a que no pierdan esta magnífica oportunidad... ...de correr codo con codo con una gran figura como Julio Rey. Recordar que esta cuarta Run 04 cuenta con dos modalidades y distancias de 5 y 10 kilómetros, así como carrera infantil. Los más pequeños correrán a partir de las 10 y media en las categorías Chupetín para los nacidos con posterioridad a 2009... ...que contemplarán 80 metros de distancia y Benjamín Alevín e Infantil. Cada franja de edad cubrirá una distancia adaptada a sus condiciones físicas. A las 11 dará comienzo la carrera de adultos con salida y meta en el Mirador de la Rambla... ...y un itinerario por el centro de la capital que pasará por alguna de sus principales arterias... ...como Bisporverá y el Paseo de Almería. Es hora ya de conocer la previsión meteorológica para la jornada de hoy. Cielos con intervalos nubosos con probables precipitaciones en general débiles. Cota de nieve a 1.400 metros bajando para la mañana a 1.000 o 1.200 metros. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso. Heladas débiles en cotas altas. Vientos de componente norte fuertes en cotas altas y costas sur. Con rachas de muy fuerte en la primera mitad del día disminuyendo durante la tarde. Despedimos esta edición recordando que ya ha dado comienzo a la cuenta de atrás... ...para celebrar la gran fiesta de Vive tu boda. El sábado todos aquellos que tienen pensado casarse podrán disfrutar de un evento único... ...al que acudirá también Digital 28. Allí les esperamos. Mientras tanto nosotros continuamos trabajando e informándoles... ...en www.almeriacanal28.es Buenas tardes.